Érase otra vez Tú te pegas una semanita en Sevilla, en Semana Santa y el cuerpo lo que te pide es ser español ¡Claro! Un andaluz Arriba conmigo que yo no sabré aplaudir pero reparte unos soplamocos de hostia dar muñeco bailar Un vasco ¡Yepa! ¿Qué coño hace aquí? Es Amaya, se nos casa Amaya ¿Qué? Bueno, para marcha ahí ¿El sábado? El sábado, se casa el sábado Y una vasca ¿Puede? ¿Tú pa' qué te traes a este? ¡Opa! Ah, ¿y un catalán? Le dije aquella frase Oye, un clásico No me lleves al aeropuerto Llévame hasta Barcelona Y no apagues el taxímetro de tu corazón ¿Tú crees que en la boda puede haber alguien que haya estado en la quijuela en el bautizo de mi sobrino Antolín? Es que repito, vestido No pareces vasca No, no, es que ya lo que está pasando Estoy por la joven Porque vamos a disfrutar de un pisco labis con boicot a productos españoles ¿Qué leches estáis celebrando aquí? Esta gente se ha independizado y no ha avisado ni a Artato Tres días me hacen falta a mí para conquistarla La gente va a pensar que somos rivales por lo de Amaya Pero oye, no Yo quiero que seas mi bro Yo soy tu picha Mi picha Yo quiero que ella me vea ahí en lo harto con un lenda cari Pero, pero subir ahí encima de un montón de gente ¿Para qué? ¿Cómo sois los vascos de querer solo para dentro, Corito? Pues yo necesito de vez en cuando que me quieran un poquito para afuera Ahora me dirá que lo fácil es que me vaya a Sevilla, ¿verdad? Y quien se me ocurra, vuelve a verte Rafa, no me hagas esto, por favor De esta boda Pueden salir tres o cuatro ¿Qué coño pasa? España, eso es lo que pasa ¡Gracias!